Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Flores, estudiante de Ingeniería Industrial en la ULIMA y pertenezco a la selección de taekwondo desde 2018. Sobre la infraestructura de la Universidad de Lima, aquí en el Complejo Deportivo de Mayorazgo, encontraremos un gran espacio para poder desarrollar el deporte que nos ayudan a llegar a lo más alto en las competencias. Y también contamos con un centro de fisioterapia donde nos atendemos antes y después de las competencias. Asimismo, contamos con un gimnasio completamente nuevo y equipado en el CBU, que me ayuda en realidad particularmente bastante en lo que es las competencias previas y post-competencias a poder seguir manteniendo el ritmo alto. Mi experiencia como alumno deportista realmente ha sido muy grata. La universidad nos ha dado las facilidades para asumir ambos retos, tanto en el aspecto académico como en la parte deportiva. Considero fundamental que es importante hacer deporte para tener una estabilidad en ambos aspectos. para asumir el día a día. Le diría realmente que se anime, que no tenga miedo, que absolutamente todos empezamos de cero. Y si es que no se animan a hacerlo solo, pues que lo hagan con compañeros. Porque el deporte no solamente te da amistades, sino una familia en la cual encontrar un gran apoyo. Recuerden que el deporte no solamente es salud física, sino salud mental. Gracias. 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 Gracias.